Estuvimos visitando la Peña de Morfi en Telefe, que sale los domingos, eso es un especial, sabemos todos que es un programa muy importante, que lo mira la gran mayoría de la gente, acompaña a todo el mundo al mediodía, sale todos los días, pero bueno, los domingos es un domingo que dicen ellos Morfi Especial, Peña, y bueno, y este domingo fuimos convocados gracias a Sergio Pérez, el Pampa, que es uno de los productores, bueno, nos ha convocado a mi hijo y a mí, a Benjamín y a mí, para poder visitar el programa. Lo de Morfi no lo teníamos esperado, o sea, no estaba en agenda, fuimos notificados a último momento, Sergio Pérez es mi director de danza, es uno de los, o sea, es como un tipo, no digamos representante, porque él no quiere y no es la palabra, es uno de los directores que maneja unos 16, 17 bailarines en la provincia de Buenos Aires, con trayectoria, y bueno, entre esos 16, 17 bailarines estoy yo. A raíz de él llega uno de los contactos, él en verdad pertenece a la productora de Ideas del Sur, y bueno, y a raíz de él es las puertas que se me están abriendo. Fuéramos una experiencia hermosa, porque imagínate que nosotros, típicos pueblerinos de acá, de un pueblo que si bien todos nos conocemos y nos esperábamos otra cosa, por ahí no ser tratados de igual a igual, por ejemplo, y cuando llegamos desde maquillaje, peinado, fuimos tratados como si fuéramos una estrella ya de televisión, y eso fue lo que nos ayuda día a día a crecer, porque ellos te abren la puerta, y es otro mundo donde no hay diferencias, donde no importa de qué rubro sos, sino que te tratan muy bien, gracias a Dios, muy bien. En la agenda hay bastantes cosas, hay audiciones, hay más programas de televisión, o sea, para visitar, y vos sabés que esto es medio difícil el tema de los medios, uno para hacerse conocido por ahí tiene que caminar un poquito, y bueno, no solo lo que son programas, sino también que hay festivales en el interior, en el recorrido de todo el país, y bueno, según Sergio nos va llamando y nos va convocando, pero es sobre la marcha, o sea, nosotros nos seguimos preparando físicamente, pero bueno, eso va sobre la marcha, pero sí sabemos que hay muchos festivales, hay uno grande, que no puedo hablar mucho, porque hasta no tener la firma, los contratos, porque va todo bajo contrato, hasta no tener la firma, los contratos, que no firmemos los tres, que son, bueno, Sergio Pérez, otro hombre más que es un tipo manager de todos, y el bailarín que se ha convocado, no podemos decir, vamos a hacer esto. Sí, déjame hacer la invitación, ya que estamos, a todos los niños que quieran participar, esto es fuera de ballet, yo digo fuera de ballet, porque como todos saben, yo tengo el ballet Dalmi Tradición, pero bueno, en este caso estoy armando un grupo nuevo, para torneos, para competencias, ojo con la palabra competencia, es una manera de decir competencia, para todo esto y para programas de televisión que ya me han pedido, desde la productora, chicos menores de 11 años que quieran participar, varones y mujeres, tienen que acercarse conmigo a los excombatientes de Malvina, o comunicarse conmigo a algún Facebook, o vienen acá, divadavie37, donde me encuentran de lunes a viernes, o me llaman por teléfono, que en mi Facebook está el número de teléfono, que traten de localizarme, que estoy buscando nuevos valores, para poder llevarlos a, para eso se necesita toda una preparación física, entonces bueno, por eso estoy convocando con tiempo, chicos, menores de 11 años, y también en la etapa juvenil, menores de 21. Aprovechar el contacto que tenés. Exactamente, aprovechar a full el contacto que tengo, para los valores que hay acá en Chacabuco, no tiene nada que ver, pueden pertenecer a cualquier ballet, esto es fuera de los ballet, es solo para poder participar de programas televisivos, que ya hay una invitación, hay unas cuantas invitaciones lindas, y también para algunos eventos que hay a lo largo del país.